En tu corazón Buenos días, empieza un nuevo ciclo político en la Argentina y hay muchas expectativas lamentablemente la situación no es la mejor ya sabemos el estado económico que tiene el país y el estado cultural, y el estado educativo es decir, el presidente y el gobierno que vienen por eso tienen el voto de la mayoría de la gente deben tomar una decisión fundamental en todos los órdenes como si, lamentablemente hay que decirlo en la metáfora si la Argentina tuviera un cáncer y ha hecho metástasis tiene que atacar por todos lados la parte económica, la parte social la cuestión de la seguridad la cuestión de la educación una cuestión que no se ha debatido que es la regionalización donde la mitad del pueblo argentino va a estar en una sola provincia que es Buenos Aires y la mitad del pueblo argentino está pobre y el resto es una mole inmensa de pampa húmeda fértil la Argentina tiene 3 millones de kilómetros cuadrados donde hay de todo no solamente la pampa que por su riqueza expulsa al habitante como diciendo no te necesito tiene el mar el mar es uno de los más ricos del mundo si no, ahí la prueba tiene como vienen a robar permanentemente hay que rehacer a las fuerzas armadas para la defensa del país tratar de interpretar mejor la constitución argentina y hay que rehabilitar el tema de la educación no solamente la primaria la crisis que tiene la secundaria y la universidad en las pruebas PISA quedó demostrado que la Argentina lamentablemente de aquella Argentina que era la más culta de América Latina donde uno caminaba y por ejemplo el Capital Federal en ese momento y la Cava cada 3 negocios había una librería bueno hoy lamentablemente la Argentina tiene un problema fundamentalmente con los estudiantes secundarios que no saben interpretar no tienen déficit de atención la atención lo hemos dicho muchas veces en la luz de la mente si no hay atención no hay memoria no hay imaginación no hay nada no se puede resolver un problema matemático como lo han comprobado ahora con los alumnos argentinos no solamente que no saben resolver un problema matemático no tienen interpretación no tienen buen lenguaje y los expertos dicen que los problemas de atención vienen fundamentalmente por este factor que es el celular el Whatsapp ¿por qué le quita atención a los alumnos? le quita atención porque le da todo servido en la era de los movidens es todo pasearse por por la era digital con imágenes pero que no lo invita a esforzarse para pensar para prestar atención para resolver los problemas y para mejorar la memoria este es el problema que tiene hoy la educación argentina sumado que en total es una resta a los 25 millones de pobres que deja este gobierno un gobierno canalla que se va dejándonos a todos como náufragos por supuesto que no todos algunos quedan bien paraditos otros como dijimos ayer se van al exterior porque no quieren ser repudiados ni escrachados el tema es que pregunta la gente bueno se van van a pedir perdón ni hablar ahí tenemos un presidente invisible que ha sido una marioneta donde dice tengo un país funcionando cree que nos toma por estúpidos nos toma por tarados el cerebro que tiene este hombre Alberto Fernández debe creer que somos todos monos avanzados cuando dice dejo un país funcionando como diciendo deja un país mejor deja una tragedia con miles de muertos en el caso del COVID ellos rechazaron al mejor laboratorio del mundo Pfizer y después apostaron a una vacuna rusa que todavía no la aprueba la organización mundial de la salud no vamos a hacer aquí un reconto porque necesitamos toda la mañana más o menos unos 15 días para hablar y sentenciar las cosas que ha hecho mal estos gobiernos de procedencia kirchnerista cristinista camporista han hecho todo lo que no se debió hacer y la gente pregunta pero van a devolver la plata tampoco ni hablar y cuánta plata nunca la vamos a saber se les condenan por 10 mil millones de dólares pero la Argentina tiene un problema ahí caído caído de 400 mil millones de dólares y ahí están las grandes contradicciones porque los argentinos porque son capitales argentinos tienen se calculan 400 mil igual equivalente 400 mil millones de dólares entonces lo que piensan en el mundo desarrollado porque vienen a pedir préstamos si lo que tienen que hacer es trabajar y poner a disposición lo que tienen la plata dicen no podemos poner la disposición y traer para la industria todo porque lamentablemente este país el Estado nos saca la mitad de todo es el Estado más caro del mundo y ahí viene dentro de un mes sagrado como es diciembre adviento la fiesta el nacimiento del niño Dios la epifanía después los reyes magos se nos complejiza siempre diciembre con gente que cree y dice la verdad vamos a tener que comer arroz vamos a tener que comer fideos y el argentino no está acostumbrado a eso está acostumbrado a vivir bien a comer bien a viajar o al menos se ve el lujo de ser el país más turístico del mundo y no sé si eso va a cambiar debería cambiar no podemos tener feriados tan largos por más que se vean beneficiados los entes turísticos San Juan se llenó de cabañas pero uno va y compara con los precios en otras provincias es la provincia más cara del mundo con las cabañas con el turismo eso habrá que rever también va a subir va a asumir el gobierno de la provincia quien le auguramos éxito porque es el éxito de todos vamos a ver cómo maneja Orrego la relación ahí hay que tener cintura política con un hombre difícil como es mi ley ha dicho cosas muy fuertes después se ha retractado ha prometido que va a ser cosas muy duras muy fuertes los primeros tres meses van a ser difíciles que es donde tiene el crédito pero se va a encontrar con un país vacío pero vacío de qué vacío de esperanza vacío de vitalidad con gente que se está yendo uno porque son delincuentes y otro porque creen que la felicidad la van a encontrar en el exterior y cuando van al exterior muchos pegan la vuelta o se encuentran que allá hay que trabajar ahí es ordenado el mundo aquí es el desorden bueno hay que cambiar las costumbres hay que ser optimistas pero hay que cambiar las costumbres y se tiene que involucrar la población para generar una nueva vitalidad política que pueda elegir líderes y el líder si es bien elegido él sabe elegir porque es elegante la elegancia es saber elegir y muchas veces hasta en contra aunque parezca una contradicción de lo que la mayoría quiere porque el verdadero líder es el que puede ver más allá del horizonte y buscar la conveniencia lo mejor vamos a ver ojalá que pase en San Juan con la dupla Orrego Martín con toda la gente que lo van a acompañar que pase en el orden nacional y que se equilibre se estabilice la Argentina que está naufragando que está naufragando por todas las tropelías y saqueos que ha hecho el kirchnerismo durante más de 20 años mucho 20 años en un país con el movimiento riguroso y vital que tiene la gente donde todo está cambiando permanentemente cambian las generaciones cambia la cultura cambia todo estamos en la inteligencia artificial y algunos como Bin Jung Han debe ser filósofo del momento el coreano que vive en Alemania está demostrando los estragos que está haciendo la inteligencia artificial porque nos está convirtiendo en zombies en robots bueno pero eso es para otro programa para otro comentario la Argentina se encuentra con eso con la cuarta revolución industrial se encuentra con las puertas cerradas porque los kirchner cerraron a la Argentina y se combinaron con las villas miserias del mundo que generalmente están aquí en África en otros lugares y aquí en América Latina donde todavía creen en este tema de la izquierda la derecha el populismo y toda esa basura ideológica que no le sirve a la gente cuando Doña Rosa va a comprar y no le alcanza para el pan de todas maneras no hay que ser optimista el hombre por naturaleza es optimista como decía Winston Churchill hay que pasar de un programa a otro hay que pasar de un fracaso a otro fracaso pero con optimismo porque eso no va a bajar la guardia esperemos que sea así esperemos que asuma el presidente de la nación que trabaje tranquilo es un tiempo riguroso pero por lo menos ya sabemos que hemos tocado fondo porque peor de lo que ha pasado con tantas muertes en el COVID con tanta negligencia con tanto que se robaron con tanto desfalco saqueo inseguridad habríamos tocado fondo eso nos da la esperanza de volver a emerger ojalá que así sea gracias hasta el próximo lunes lo que siento Soy feliz con lo que tengo La dicha está en el universo Y amanecí pa' disfrutar Y es que el sol me pone bien Me gusta que me pegue el viento Se da tonina libre natural Si a ti me encanta respirar Todo bien al cien Calma en mí para poder ver Y reconocer Bendiciones en mi poder En mi poder Despierto y agradezco Todos los días son perfectos Uno decide cómo verlos Hay que saber seleccionar Somos polvo cósmico Tratando de entender al tiempo Intento poner en mi realidad El sueño de experimentar Todo bien al cien Calma en mí para poder ver Y reconocer Bendiciones en mi poder En mi volver Todo bien al cien Calma en mí para poder ver Y reconocer Ven visiones en mi poder En mi poder Todo bien al cien Calma en mí para poder ver Y reconocer Ven visiones en mi poder Todo bien al cien Calma en mí para poder ver